Estamos atentos a un nuevo acontecimiento, un acontecimiento sobrenatural que distorsionará tus sentidos. Pero en breve tiempo, volverás a la normalidad estandarizada. La atmósfera que respiras e intuyes en este lugar, lleva consigo un nombre que la identifica. Ese nombre, muchos lo conocen como... ¡Viva la inversión! ¡Are you ready? ¡Alza tus ojos y ¡Viva Mario! ¡El tiempo ha llegado! ¡Aquí es cuando todo comienza y tú estarás listo! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Fino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir tu cuerpo, un poquito al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, vente acercando, junto conmigo Un poquito a poco, mi despacito, yo estoy sintiendo Más que bonito, vente orillando con ricosito Directe heriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Quiero sentir tu cuerpo, un poquito al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, vente acercando, junto conmigo Un poquito a poco, muy despacito, yo estoy sintiendo Más que bonito, vente orillando con ricosito Directe heriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Me prende, me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Este es el tribal Monterrey, América Sierra, Gerardo Ortiz, como dice Como curia va creciendo un volcán ardiente de fuego Que por dentro te quema la piel y te enciende el cuerpo Este ritmo es locura y te mueve el alma y la cintura, que te suda todita la piel, ya no tengas duda Te, iiii, iiii, moriéndote, ieee Te, iiii, iiii, rozándote, ieee Esta locura no puede parar y tu sentido los pone a volar Adrenalina que te hace bailar ya no tengas miedo Mierdes las penas y pierdes el control Siento la sangre corriendo al millón Ya no te niegues vivir la emoción Y la noche es tuya Y la noche es tuya Como curia va creciendo de un volcán ardiente de fuego Que por dentro te quema la piel y te enciende el cuerpo Este ritmo todo cura y te mueve el alma y la cintura Que te suda todita la piel ya no tengas duda Esta locura no puede parar y tu sentido lo pone a volar Adrenalina que te hace bailar ya no tengas miedo Mierdes las penas y pierdes el control Siento la sangre corriendo al millón Ya no te niegues vivir la emoción Y la noche es tuya Que la noche es tuya ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se pone el ambiente? Esto se está poniendo caliente Eres la adrenalina que despierta mi ser Eres la gasolina que me entiende la piel La química perfecta para mí eres tu pasión Pasión Vive la vida, vive el momento Ven a probar, a disfrutar Vive la fiesta hasta que amanezca La música no pare de sonar Eres la adrenalina que despierta mi ser Eres la gasolina que me entiende la piel La química perfecta para mí eres tu pasión Pasión Ves a tus labios, vete a tu frente, vete a tu cuello También tu cuerpo muy suavemente Tantas veces roce mis labios de lado a lado De arriba a abajo toqué tu piel Y un día te fuiste sin despedirte Yo no sabía lo que perdía Y me castigo todos los días al no tenerte Al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro pues he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy a tu suena y estoy muriendo por tocarte Hoy solo le doy a tu suena y no te quiero acariciarte Ya no te interesa, no me extrañas, no me quedes ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios Y tú nunca has perdonado las tensiones Sin ahora por haber sido cobarde En vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Hoy solo le ha sido el destino que se puso en mi camino Y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y se hace que no pierdas la esperanza Porque el amor no nos lo puede Y aunque se ve que el viento es contra Viene gracias a ti hoy en mi vivir Es el amor que manda No te interesa Eres la luz que alumbra mi caminar Ya no hay tinieblas, ya no hay miedo de andar No imaginaba en lo que te has convertido Hoy te he visto mi ángel barriar Cultable ha sido el destino Quien te puso en mi camino El corazón es testigo Que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que manda Y se hace que no pierdas la esperanza Porque el amor no lo puede Y aunque se vien que viento en contra viene Porque el amor es el que manda En quien yo pongo toda mi confianza Porque el amor no lo puede Y a nuestro amor ya nada lo de este Y llega a ti hasta aquí Hoy en fin Y se hace que no pierdas la esperanza Cuando vas a bailar que te dice tu mamá Cuando vas a bailar que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando vas a bailar que dice tu mamacito Cuando vas a bailar que dice tu mamacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Luego el vato le dijo al oído a la plebe Le quito la fresa Oh sea Naco yo Ranchero nomás Ay que bonita chica Esa que baila A quien la andró Mira como lo muero Como presume de sus encantos No dejo de mirarla Hasta parece que me han brujado Y yo La quiero tocar Hoy he decidido a todo Bailar con ella Y invitarle un trago Aunque se ve salona Y al que se acerca Lo estaba llamando Eso a mi no me asusta Más pata Yo hasta la se ha amansado Y hoy La voy a besar Y si es muy alzada Pues me subo por ella Si de plano es muy fresa Le pongo la crema Voy a decirme Naco me soy un corriente Ranchero atrevido Pero esa amorita La cao conmigo Y estando en la cama No dirá lo mismo Y al subirme a su cuerpo Y borrarle la boca A nadie que se ponga Sokta Ey lojocan Yo sé que le encanta La cosa nerviosa Yo está en la cama Te acomodas o te acomodo Puede decirme Naco que soy un corriente Ranchero atrevido Pero esa amorita La cao conmigo Y estando en la cama No dirá lo mismo Y al subirme a su cuerpo Y borrarle la boca A nadie que se ponga Sokta Yo sé que le hace Una cosa nerviosa Estoy esperando a la cama Le quito la fresa Ok, bye It's me, Mario